Ya muchachos No es necesario que les explique Vamos a hacer otro gráfico Ya Generamos los datos En este caso Ahora nos estamos perdiendo pantalla Estoy como Es que el fin es más largo Mi cuerpo lo sabe Ahí está Muchachos entonces decían Ahí creamos el mes Y ahora lo que vamos a hacer Fíjense acá Para usar el gráfico de círculo Generamos las ventas totales Desde el primer semestre ¿Cierto? Esa es la venta total Que es la venta anterior Entonces vamos a A generar el porcentaje Que sería Las ventas del mes Con respecto al total Por 100 ¿Ya? O Si quieren acá F2 Sacamos por 100 Y le damos el formato A todas estas cerdas Le va a dar el formato De porcentaje Entonces en enero Se vendió el 72% Nuevamente Si quisiéramos Arrastrar Le damos referencia absoluta Al G16 No queremos que eso cambie Y le damos solamente La referencia mixta Al G10 Para que Cuando yo arrastre ahora Se produzcan Si yo sumo acá abajo Todo su porcentaje Me debería dar 100% Ahí está Uno Entonces Ahora Que hice Anteriormente Mostré como generamos El gráfico de arriba Acá sería Porcentaje De ventas ¿Ya? Entonces yo selecciono Los datos Están seleccionados ¿Cierto? Y me voy a la opción Insert Como les mostraba Anteriormente Acá anteriormente Seleccionamos El gráfico de barra Ahora vamos a Enseñar el gráfico De torta O circular ¿Cierto? Y acá Nos van a mostrar Este Vamos a elegir Por ejemplo Este tipo gráfico Ustedes eligen Donde lo pueden colocar Y todo el asunto ¿Ya? Ahí se encuentran Los colores El azul Enero El naranjo Febrero Marzo Abril Mayo Julio ¿Ya? Entonces Ahí tenemos El primer gráfico Y si queremos cambiar El layout Digamos Bueno podemos elegir Por ejemplo Ese otro gráfico Acá podemos seguir viendo Gráficos Que a nosotros nos gusten ¿Ya? Ustedes eligen El que sea más representativo Y además podemos elegir Cambiar el diseño Como les decía Ahí podemos mostrar Nos va mostrando De otra forma Acá le agregamos Arriba En la sección superior Le agregamos La leyenda De una mejor forma Se ven mejor Los colores ¿Cierto? Ahí Le perdemos El tema del título Acá Lo dejamos Todo encima Ustedes eligen El que más les gusta ¿De acuerdo? Creo que es el que más me gustó Y ahí tendríamos Un gráfico En resumen Para crear gráficos Muchachos Ustedes seleccionen Sus datos Se van a la opción Insert Ven qué tipo De gráfico Van a usar Y una vez Que lo ingresan Después se van A la opción De diseño rápido Y eligen Dónde está la viñeta Que ustedes quieren O sea La leyenda Que ustedes quieren darle Ahora ¿Qué les iba a decir Anteriormente? Ah Lo único que tienen que saber Que para usar Un gráfico de torta Los datos Se usan generalmente Como porcentaje Y ustedes Muchachos Tendrían que Preocuparse de eso Pues ustedes Por ejemplo Hacemos gráfico de torta De lo que arriba No va a funcionar Porque no les va a dar El 100% No va a saber Con respecto a qué Graficar Cómo hacer las particiones De la torta Entonces Ahí tendrían que Ustedes Diseñar un gráfico Ya sea de barra O de línea Para ustedes Mostrar cómo están Las ventas Obviamente En este caso Esta empresa Fue previsoria Porque parece que Esto le pasó Con el COVID Partió bien Las ventas Y ahí las ventas Van Entonces aquí Falta un proceso De transformación digital Ya Eso último Era un chiste Muchachos Cuéntenme ¿Se entiende cómo Trabajar con gráficos O no? Sí 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 Entonces Ahora vamos a hacer ejercicios Para que ustedes Lo apliquen Les dije Que Vamos a terminar La guía Porque hay unas dudas Con respecto a la búsqueda De la UEF Y a la búsqueda De De Bueno Ahí en esa matriz Cuando ustedes busquen Tienen que aplicar Ambos Porque tiene que ser La intersección De ambos Para sacar un valor Pero ya lo vamos a ver Vamos a generar Los grupos Muchachos Vamos a comenzar Haciendo la guía 8 Que les dejé Que era de buscar vertical Buscar horizontal Y después vamos a resolver El control Que se aplicó A sus compañeros El año pasado Para que vayan soltando la mano Profe La guía 8 La hicimos en la clase usada No Pero además Faltan muchas más cosas ¿No? Ah sí La guía 8 La alcanzamos a ver Solamente de hoja Ah ya ya Perfecto Y falta Porque la guía 8 Hicimos solamente Buscar vertical No practicamos nada Buscar horizontal Y la última hoja Mezcla las dos Por eso les voy a dar 20 minutos A las 12 y 10 A las 12 y media De ahí resolvemos Y de ahí nos vamos Al control ¿De acuerdo? Ah ok Ya Ya muchachos Vamos a generar grupos De 3 Vamos a trabajar Para que salgan las dudas Y Vemos Ah Y voy a dejar de grabar Para que esta parte No le genere ruido No se ve profe No se ve nada Esa ¿no? Ya muchachos Tenemos Esta era la La guía Que le había dejado Y aquí mezclamos Y porque yo Me interesaba Que ustedes Mirarse en esta Porque además Dicen acá Funciones propuestas Buscar vertical Y coincidir O si lo tienen en inglés Smatch ¿De acuerdo? Primero nos dice Ingresa el día Y el mes De las celdas N3 Y N4 N3 N4 ¿Ya? Pero acá dice Que ustedes Van a elegir el día Pero dice Que hay que validar Ambas celdas O sea Ustedes acá Tenen que hacer Nuevamente Nos vamos a data ¿Cierto? Nos vamos a validación Elegimos la lista ¿Y de dónde Vamos a sacar Los días? De acá Vamos a ver Si lo sacaban De ese día O acá Pero Vamos a sacar Los días de acá ¿Listo? Tenemos la validación De los días Le damos ok Y después Nos decían que los meses El mismo proceso Tenemos que validarlo Entonces validamos ¿Y de dónde Vamos a sacar La lista de los meses? De aquí ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí me siguen? Ajá Y le damos Ok ¿Cierto? Ya Entonces La idea Es que ahora Me muestra La verdad La UEF Entonces yo coloque Por ejemplo Acá El día Creo que muestra La UEF El día 3 De Este O Mayo 3 de mayo Mayo ¿Ya? Y de ahí Me muestra La verdad La UEF Entonces Como este Es que me va a buscar La UEF O sea Este me va a mostrar La UEF Y este va a venir A buscar La UEF Entonces acá El valor de la UEF Lo podemos hacer Bueno Ya sea por el buscar Horizontal O por el buscar Vertical ¿Sí? ¿O no? ¿No existe la posibilidad De poner Buscar Horizontal Y después Buscar Horizontal Y combinar A ver Eso no se puede ¿Cómo combinar Las dos fórmulas? ¿Y cómo las van a combinar? No tengo idea Pues estoy tirando ideas ¿Y cómo funciona el coincidir? ¿Y cómo funciona el coincidir? Estamos en el brainstorming Pero quiero que lo piensen Porque no Al momento de hacer El brainstorming Ustedes Sí, podríamos hacer esto Y después esto Por esto ¿Ya? Si la idea De hacer un brainstorming Esa es la idea Justamente tal Ya escuchando Me decían ustedes Si hacemos buscar Horizontal Le diríamos que Esta es la tabla ¿Cierto? Y que busque el mes Va a buscar el mes Junio Y después ¿Cómo le doy El indicador Hacia abajo? Por el día Veamos Es igual a HLOOKUP ¿Cierto? Ahí tengo El HLOOKUP Que es el valor Que estoy buscando Esto es Como hacer El mayo El mes ¿Cierto? ¿Dónde lo voy a buscar? Lo voy a buscar Acá De acuerdo ¿Y cuál es el indicador De la columna? O sea En este caso El indicador De la fila Esa Tres Y cero Para que sea falso ¿Cierto? Y nos dice Que es Veintitrés mil Setecientos ochenta y seis Veamos Mayo Tres Tendríamos un problema ¿Por qué? ¿Por qué me está dando El día dos? Porque acuérdense Que esta es la fila uno Esta es la dos Es la tres Entonces como está desfasado ¿Qué habría que hacer Para resolverlo? Vamos a dejar fijo Porque siempre queremos Que busque ahí en el N4 Siempre va a buscar En este rango De la raíz De la matriz ¿Cierto? Entonces eso va fijo Y acá en el N3 Más uno ¿Por qué más uno? Porque El indicador del día Está desfasado en uno ¿Entendieron eso o no? Muchachos Y ahí me da Veintitrés mil Setecientos ochenta y dos Mayo tres Veintitrés mil Setecientos ochenta y dos Ahí se arregla ¿Entendieron por qué Nada más uno? No, pero Sí Ya Porque cuando ustedes Hacen la búsqueda Acuérdense que la primera columna Esa es la columna uno En este caso Hacen la fila uno Entonces si este Yo quiero pillar el día uno Este es la del día En la dos, en la tres, en la cuatro Entonces Es el número del día Desfasado en uno ¿De acuerdo? ¿Se entendió o no? ¿Entonces le voy a poner Directamente el cuatro? ¿Por qué no podías poner Directamente el cuatro? No podías Porque Tú quieres hacer lo que Si yo cambio el día Por ejemplo Quiero dejar ahora el día El día Uno ¿Estás cuenta? Quiero que cambie solo Esa es la que tú querías Ya no quiero Quiero mostrar ahora Que muestras diciembre ¿Estás cuenta? Diciembre, el día uno De diciembre Es ese día ¿Estás cuenta que ahora La búsqueda se hace automática? Si tú hubieras puesto La fórmula Hubieras puesto el valor cuatro O el valor tres Tú hubieras quedado Siempre te vas a buscar El día cuatro Siempre te vas a buscar El día tres En este caso Es importante Como usted está haciendo La búsqueda Que toda su fórmula Quede en base A una referencia Que no queda en valor fijo Acá el único valor fijo Es el uno Porque ustedes están desfasados Ahora Este ejercicio Esa era una fórmula Una forma Esa es una forma De resolver este ejercicio Con h look up Pero si se nos hubiese ocurrido Hacerla con B look up ¿No hubiese servido? Imaginemos acá con Con buscar B Sí 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 ¿Ya? ¿Qué queremos buscar? Se va a buscar en vertical Nosotros lo vamos a pasar Significa que vamos a pasarle El día Entonces ¿Qué queremos buscar? Este día ¿Cierto? Eso ¿De dónde viene la tabla? Viene toda esta tabla Sería la tabla Hasta ahí vamos igual Ajá ¿Ya? Hasta ahí vamos iguales Pero ahora ¿Qué viene muchachos? Ahora viene Viene el indicador de columna ¿Cuántas columnas me voy a mover? Yo acá No puedo decir que me voy a mover mayo Me voy a mover abril Ah Entonces ahí Ahí estamos sonados En ese aspecto ¿De acuerdo? Y ahí es donde entra a jugar Y aquí voy a sacar un poco Ahí lo volvemos a hacer Y ahí es donde entra a jugar La función coincidir Que le están dando acá La función coincidir Recibe tres parámetros Vamos a verla acá En este caso match La función coincidir Recibe tres parámetros El valor que estoy buscando ¿Ya? ¿Dónde estoy buscando? Y el tipo de match Que yo quiero hacer Pero ¿Para qué sirve esta función? Para que te devuelve Un número Que corresponde a la ubicación ¿Dónde está ese valor? Dentro de la matriz Es un valor relativo Entonces Yo voy a decir match Quiero buscar Diciembre Por ejemplo Quiero buscar diciembre ¿Dónde lo quiero buscar? En esta matriz Y Acá Dice Uno Si quiero que me devuelva El El menor O la aproximación Más cerca del valor Cero si quiero que me busque Exactamente ese valor Y el menos uno Quiero buscar valores mayores Que Esto es la aproximación ¿Sí? Es decir que estoy buscando Un número En este caso Voy a usar el cero Porque yo quiero que busquen Exactamente diciembre ¿Sí? Y fíjense Si yo coloco diciembre Me dice que diciembre Se encuentra en la posición 12 Respecto a esta matriz ¿Se entendió o no? ¿Puedes? Sí Entonces ¿Para qué me serviría eso? ¿Cómo mezclarían ustedes La función acá entonces? Ahí trabaja la función match Y acá vamos a hacer la función Buscar Vesticar ¿Cierto? Y look up Entonces ustedes dicen Ah Vamos a buscar Vesticar Quiero buscar ese día En En esta tabla ¿Cierto? Y ahora El indicador de columna Ya sabemos que El indicador de columna Es un número Y que la función coincidir Me devolvó un número Entonces aquí usamos La función match ¿Qué voy a buscar? Voy a buscar SMS ¿Dónde lo voy a buscar? Lo voy a buscar En este encabezado En este arreglo Es el arreglo Que lo voy a pasar ¿Y cuál es el valor Que yo quiero que me devuelva? Me devuelva exactamente El valor cero ¿Sí? Entonces Si yo le pasé 2 Le pasé diciembre Ahí me devolví a 12 Me devolví a 12 Que justamente Es decir Porque esta es la Esta es la 1 La 2 La 3 La 4 La 5 La 6 La 7 La 8 La 9 La 10 La 11 La 12 Me estaría devolviendo dinero Entonces habría que hacer ¿Qué? ¿Qué habría que hacer? Má 1 O bien Má 1 O bien Acá Del B10 En vez de colocar Del B10 Colocamos del A Como ustedes gusten ¿Cómo les ha A ver ya Voy a Después le voy a dar las soluciones Y ahí Después me dice que es falso ¿Cierto? Quiero que haga la búsqueda exactamente Terminemos Después Está claro que no estamos desfasados Nos va a dar el A UCH Algo ese ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ya vamos a VLOOKUP ¿Cierto? El N3 Queda fijo Después la matriz Donde vamos A buscar También queda fija Y aquí hay una función match Estoy buscando el L7 No, no estoy buscando el L7 Debería haber buscado Este valor que es el N4 ¿Cierto? Ahí me desfasé A lo mejor moví algo N4 Y ese valor en el 4 Yo quiero que esté fijo Y después Voy a buscar Desde el B10 Hasta el M10 ¿Correcto? Que no la búsqueda exacta Y ahí es falso Ya Ahí vamos a ver ¿Se dan cuenta que ahora Me devuelve El diciembre El 1 de diciembre 24 33318 O sea me está devolviendo El de enero O sea el de noviembre Disculpen ¿Sí o no? Por lo que les decía recién Me devolví a la posición 12 De diciembre Entonces ¿Cómo podemos hacer? Ya Una solución era Que a ese match Lo mismo que hicimos anteriormente Más 1 Y ahí ya nos devolverá Nos devolvería el 1 de diciembre ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿No? O la otra Lo otro que les decía yo Muchachos Es que acá Como ustedes le dan el arreglo Entonces ustedes dicen Oye pero que busque En vez de buscar de la B Que busque de enero Que busque de la A Entonces ahí va a quedar todo Siempre Ahí cuando yo ponga diciembre Me va a volver en la posición 13 Ahí lo busco automáticamente Se dan cuenta que el valor de arriba Es igual al de abajo Y corresponde a este Si yo cambio ahora a A agosto Cambiará lo mismo Primero de agosto es ese Y ese exactamente Si yo coloco un mes En lo que alcancemos a ver Por ejemplo el 10 Y el 8 El 8 de agosto Es Este, ¿no? Que es 24.068.48 Entonces ¿Entendieron, no, muchachos? Entonces acá En este ejercicio Repasamos el buscar horizontal El buscar vertical Y agregamos una función nueva Que es coincidir ¿De acuerdo? Alguien me está hablando Por el chat Veamos Eh Ah ya Se entendió Eh Estamos Dudas Alguien que Alguien no haya entendido Algo acá De esta De esta planilla Para irnos a la Al control No Habla ahora O calle Hasta la próxima clase Muchachos Nosotros técnicamente Según la planificación La próxima semana Cambiamos de tema Ya nos vamos a trinque Vamos a introducirnos Al mundo De la programación Por ende Eh Vamos a dejar un poquito De lado esto Pero no obstante Ustedes me pueden seguir Haciendo consultas Recuerden que el certamen Es sobre esto ¿De acuerdo? Y Vamos a introducir Alguna pregunta de trinque También Pequeña Pero va a ir Ya ¿Se entiende O no se entiende? Se entiende Sí, pero Ya Listo Vamos entonces a Bajarle El control Que les subió ¿No? Sí Ya Entonces vamos a crear Grupos nuevamente Eh Para que Para que ustedes Trabajen Voy a dejar de grabar Para No llenarles de Vacío Ya muchachos Entonces Eh Les decía yo Que Hay cosas que no vamos a alcanzar A ver Nos alcanzan a ver Todas Pero por ejemplo En este caso Para saber Eh El año de ingreso Al sistema Eh Ustedes se encuentran Que es trabajar Con fecha Entonces se van a parte Acá la parte Fórmulas Y acá Le presentan Los tipos de fórmulas Entonces Ustedes dicen Ah Fecha Es un texto No Es un tema De fecha Y tiempo Entonces Ustedes pinchen ahí Y les van a mostrar Todas las fórmulas Que existen ¿De acuerdo? Además Muchachos Yo les mandé Ahora les subí Mientras ustedes Estaban en el grupo Les subí A aula Un documento Donde está La conversión O la traducción De la fecha de inglés A la fecha en español Por si alguna vez Se ven enfrentado A ese tipo de Bueno Yo tengo en inglés Y ustedes tienen en español Pero para que lo vayan sabiendo Se dan cuenta La función acá Me dice Por ejemplo Años Lo voy a buscar Años Si ustedes se ponen acá Al lado de año Dice Recibo un cell number Y me retorna el año De esa fecha Es decir Me va a volver un año En el rango De los 1900 Al año 1999 Entonces En base a eso Si yo coloco Años De esta fecha Me devuelve el año 91 ¿De acuerdo? Luego dice Y por eso usted La copian hacia abajo Después dice cantidad La proporción De lagunas Esta es la cantidad Y otra cosa importante Era que había que leer Que acá nos estaban diciendo Que todos estos datos Del cotizante Son hasta Marzo de 2019 Marzo de 2019 Y además Nos decían Que la proporción De lagunas Era Cantidad de cotizaciones Que había realizado Una persona Menos los meses Que ha estado En el sistema Menos los meses Que ha estado En el sistema Entonces Por ejemplo Acá Para sacar la proporción De lagunas Yo tenía que hacer Que era Esta es la cantidad De cotizaciones Que tengo Y la tengo que Dividir Cerca 2 ¿Cierto? Dividido en Y acá hay que hacer Una fórmula ¿Y cómo yo voy a saber Los meses Que tiene el sistema? Yo sé que Esta persona Entró El 18 De junio ¿Sí? El 91 Entonces Lo que vamos a hacer acá De alguna forma Es Calcular Las cuotas Que debe haber pagado ¿Sí? Y si entró en junio Vamos a asumir Que es 12 Menos El mes Ahí tenemos la función Mes De la fecha Porque si yo Entré en junio Me falta pagar Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Me faltan 6 cuotas Por eso es 12 Menos El mes Que entré ¿Ya? Ahí tengo los meses Del año 91 ¿De acuerdo? Yo Esto está Hasta el año ¿Sí? Bueno Como yo también Me frustré En esa parte Encontré una fórmula Que se llama Si fecha ¿Ya? Que me calcula Los meses Si yo pongo El mes Yo lo hice Con la fecha De ingreso Versus La fecha Última Y me arrojó 333 Meses ¿Cuál Cual fue la fecha? Chris ¿Qué versión De Excel Tenís tú? Es que no me sale No sale Si yo ponía Si fecha No me salía Como funciona Tampoco me salía Porque también la busque No me sale Entonces En si fecha Uno pone El dato inicial Al final Y luego Entre medio Entre comillas Pone si quiere contar días Si quiere contar meses O si quiere contar años Años Sí Y Sí Es que eso también Después hay otras fórmulas Para ya que les piden a ustedes También Que contabilicen Ese tipo de cosas Y te dicen días Que están ocurridos De una fecha a otra Y si vas a considerar O no los feriados ¿Ya? Las fechas De los meses Están hechas Para ese tipo de cosas Son importantes también Que las manejen De pronto Sin atajar la parte De recursos humanos Se usa bastante O trabajan harto con fecha Voy a buscar Si la tengo yo acá Pero Si no Era para que se encuentre Ustedes la pueden sacar Matemáticamente O sea Veamos Si nos calza Con lo que tú me estás planteando ¿De acuerdo? Tengo 12 Menos Los meses Y Ahí estaríamos El año 91 Completo ¿Cierto? Ahí pagaba el año 91 Y Del año A ver si Hacemos Del año 2018 ¿Por qué el año 2018? Porque el año 2019 Son tres meses ¿No? Son tres meses Entonces sería El año Aquí hay que hacer otra cosa Que es la resta Del 2018 Menos El año En que ingresó Que lo tenemos acá ¿Sí? Más uno ¿Por qué más uno? Porque yo entré El año 91 Pero acá Acá estoy sumando Los meses del 91 Entonces yo voy a hacer ¿Se entiende? ¿No? Y eso Por 12 Más los tres meses De marzo ¿Se entiende jóvenes? ¿Se pierden? Sí Y eso nos da Que es un 91,9% ¿Se entiende? ¿Entendieron? Porque es 12 Menos El mes de G2 Y si yo lo Bueno, veamos un poquito Ahí si ustedes bajan Les voy mostrando Acá hay un 92 Profe, pero el más tres ¿Vas después de De la multiplicación por 12? ¿No debería ir A dentro del paréntesis? No Porque son tres meses Que te son del año 2019 Porque aquí Mira, aquí consideraste En este 12 menos el mes Consideraste el año 91 De acá Del H2 más 1 Esta es del año 92 Al 2018 Esos años ya pasaron Y eso se multiplican Por 12 Porque son años enteros Ah, ya Y el 3 Sería el año 2019 ¿Se entendió? Sí, sí Sí, sí, sí Ya Ok, bueno Esa era una forma La permanencia Tiene que decir Y acá Y acá vamos a ver El último Lo otro que me estaban preguntando Era Nombre completo Acá alguien Me está diciendo Cantidad de personas Que ingresaron Antes del 2000 Las que ingresaron Antes del 2000 Entonces algunos dijeron Que ingresaron Por ejemplo Contar sí Contar sí Y ustedes dijeron Que el rango ¿Dónde está el rango Que iban a encontrar? En mi caso Yo estaba viendo Las fechas ¿Y ahí? ¿Qué puso usted? Puso el rango De la fecha Y después No sabía cómo Expresar la fecha Para poder Que eran menores Al año 2000 Acá Bueno No, sí Ya entendí Ya entendí Ya Nada Ahí tiene el año Que ingresó Sí, sí Pero profe ¿Era solo Del sistema? Porque yo Tampoco sabía Si hacerlo Del sistema O también Del tema De la FP Las comillas Profe Sí, pero Me faltó Aquí ¿Cuál era la otra duda? No sé Se respondió La que me dijeron Acá Del año De las fechas ¿No? De los criterios Sí Y alguien me está Hablando otra cosa De que lo hice Con fecha O es lo mismo No, no da Lo mismo Da un porcentaje Pero no igual Acá En esta o en otra O sea Del cálculo Que saqué usted Con el que había sacado Yo en un principio ¿Cuánto le da a usted? 95,2 En las lagunas Habría que ver Qué hace la función Que está usando ¿Cómo se llama Tu función Que me dijiste Todo esto? Sí Fecha Vamos Fecha Aquí No Eso No tengo Ninguna Función Condicional Habría que ver Con cuál función O sea Con qué versión De Excel Estás trabajando Bueno Pero como no la tenemos Habría que hacer la manual Habría que revisar eso Voy a buscar Qué hace la función Si fecha Cuando la encuentre Ahí lo discutimos El próximo lunes Perfecto Les dejo esto de tarea Muchachos O sea Como práctica Acuérdense que eso Estaba en dos semanas más El lunes Comenzamos a ver Trinket Así que Ahí Mantengan Fresca la memoria De las funciones Ya Haga la tarea Y nos vemos Eso es la una y media Nos pasamos 15 minutos Sorry No